La emotiva publicación del cantante argentino bandido al saber que va a ser papá. El intérprete de No me conocen, el día de ayer publicó unas tiernas palabras para su hija Hannah, que decía lo siguiente. Recordemos que el bandido está de estreno y acaba de sacar su nueva canción llamada donde sea.